Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y me acompaña en esta tarde, si es tarde, tarde noche mañana, tarde noche mañana a la hora que nos estén viendo mi querido Kefen y vamos a darle este juego que se llama, que es perdón, primero, antes que nada, primero es la sección del cooperativo, no charcho, que paso aquí, a ver, le pongo aquí, creo que hay que bajarlo, verdad, estás mal Kefen, muy mal esta producción, le damos tiempo para que pueda ser todo bien, ahí está, a ver, en la última ocasión, ahora sí, cooperativo, ah no, que sí, soy el explosivo, verdad, y déjeme ver primero, antes que nada, y sigamos grabando, felices, contentos, a gusto, ah sí, ya, 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 ya sería el colmo, que no, es lo que me preocupa más que nada, y vamos a darle este juego, mi querido Kefen, al, ¿cómo se llama este juego? No lo sé, doctor, es su juego, Street Fighter, Street Runner, Runer, Street Runner, ¿no? Ah, no, Aero Fighters, se llama, Aero Fighters, vamos a darle, chavos, muy bien, vamos a darle, mi querido Kefen, por allá este se ve medio raro, que se ve todo, no, no, ¿qué pasó? Déjame, déjame, ese aquí no la agregué, Kefen, no le diga, no le diga, siempre puras fallas, siempre puras fallas, puras fallas con usted, doctor, ahí está, Kefenovich, no se me enoje, vamos a agrandarla primero, como le gusta a usted, doctor, así es, ah, caray, ya me susurre yo solo, ¿verdad? Ok, creo que ahí estamos, ahora sí, todos contentos, felices, y vamos a darle a este juego, mi querido Kefen, ¿de qué trata este juego, doctor? La verdad no sé, pero creo que ya se petó, yo también creo lo mismo, vamos a ver, vamos a darle, Run, Low, espérate, espérate, vamos a darle Low, y es Aero Fighters, estamos jugando en consola original, ¿eh? Así es, nada de piratería, pero creo que no se alcanza, ¿qué diablos, maldito juego estúpido? Reset, ok, Reset, ahí está, ahí está, ahí está, típico que pasa, eso pasaba comúnmente en la Nintendo y en la Super Nintendo, que grababa el juego, y el botonazo del Reset del Reset, sí, 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 que en el Super era así como una palanca, bueno, era un botoncillo, no era un botón, porque... Ah, no, era hacia adelante, ajá, así es así, como un... Sí, porque el de Power era más de que la levantaba, así, ese sí era como un Switch, ajá, pero el otro no era de que la hacía así y regresaba, ajá, exactamente, y eso que yo no tuve Super, eso, ya sí lo tuve, ya sí, este, vamos a darle, me quedó Me gustan más los admines de Estados Unidos, que son como los F-18 y el F-14, o los de Japón, híjole, a mí no me gusta el F-SX, si quieren los de Gringolandia, me parece perfectísimo, perfectísimo, vamos a darle, chavos, yo soy Keaton y tú eres K-8, sí, dije bien mi... K-8, ese nombre me suena de mujer, doctor, ¿qué pasó? ¡No, no, doctor, sí, 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 sí! no es posible eso, no te lo pago, no pago, déjenme la, la otra nos atacan de a montón, doctor así es, en este juego nos atacan de a montón nos atacan de a montón nos atacan de a montón nos están echando un montón por todo el ladero me la gandallé o era... que será, pero está bien puro power esto de estar dando botonazos al loco si se pone en el derecho y tienes que estar atento en toda la pantalla ya no tengo un punto, exactamente nos atacan de los costados, arriba, abajo atrás, adelante, izquierda, derecha hasta parece un truco de de contra de Konami, si era el... ese... ¡Mate a los suyos, que se le van! y yo mato a los míos esto sería una escandaladora por no matar a los suyos ¿qué pasa ahí? ¿cómo disparas esa... ese misil? ya ahí viene también no te vayas, no te vayas, no te vayas es una bomba para que este final yo sigo disparando a los locos que también lo están este... ¡OI WEY! estamos en mis misiles con Tokio ya lo estamos deshaciendo ya lo estamos deshaciendo se llamaba doc se llamaba ya me acabé mis bombas y acabamos la primera misión somos bien pros doc no la rifamos eh ya destruimos... ¿qué? ¿qué es ahí? ¿Rusia? a veces parece Francia o Alemania doctor por ahí ahora sí vamos a Rusia doc pues vamos doctor o sea los americanos siempre como... toda la historia lo han dicho a... tratar de conquistar el mundo ¿no? nunca los hemos unido contentos y ahora quieren conquistar a nuestro país tomando de pretexto los... yo pensé que querían conquistar su corazón doctor no me diga eso me pongo triste creo que me volví a cambiar la arma ¿es la arma o el arma doctor? la arma aquí se dice la arma si la arma no la arma nunca no la arma ya lo mataron a ustedes una vez ¿qué pasó? agarra 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 me matan dos a mi de su pahua así igual va a decir no sé si se dice poder o pahua pahua es el pahua eh es el pahua no power nunca escuchó la usted la peli la... nunca escuchó una si, más bien nunca escuchó la canción de la peli liga dos no si vio la película de la del secreto del zoom si cantaban mucho rap en la película creo que en esa película protagonizó por ahí esa la me dio la misma cantaba este... eh... Vinyl Eyes esa canción y decía mi Geopage al motor minூ doctor si va a cantar, cante de todo doctor la más necesidad de Juan inner jajajaja ahhhh me vio encañando me voy a tener que intentar eso no sé si le dio alguien o no yo solo rito de creo que esquiva que ay no me pude aguantar en esa página en esa página Uy, estuvo a punto de decirme llamaba doctor. ¿Cómo fue? Sí, practicamos de revesa. ¡Noooo! 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 ¡Y ya no te acerde esa! ¡Algare la pude! ¡Ya morí! ¡Puchele! ¡Puchele! ¡Noooo! ¡Chin! ¡Chin! ¡Hazbun! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Que se acaba la visión! Sí lo agarras. No creo que sí. ¿Cómo ven morros? Esta... Esta... ¿Qué género sería este, doctor? Vídemob. Ah, Vídemob es como el... ¿Dobel Dragon? Ajá. Pues este también es de 2. Y vas peleando. ¿Por qué me menospreza mi vida, amor? ¡Dejen! ¡Destuy carros! ¿Qué hacen? ¡Destuy a los... ¡La onda, doctor! ¿La onda? Si no que fuéramos rápidos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Parece juego de arcade, ¿no? Sí. Es lo que iba a decir. Es tan complicado. Viéndole una bomba ya para que lo... ¡Ah, esas son suyas! ¡Sí, doctor! ¡Le estoy diciendo! ¡Ya estoy como yo esquivándolas! ¡No! Creo que en esta parte salgo yo. ¡Desgraciado, okay! ¡Gay! ¡Es Gay! ¿Cómo? ¿Es Gay? No lo sé, doctor. ¡Gay! 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 ¡No puede salir ya, doctor! ¡No puede quitar alguna vez! ¡No! 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 Me dice que si quiero... que si quiero quitarle una vida, no tiene ninguna. ¡Tiene puro aire! ¡No lo sé! No pierdas la vida doctor Haga vida, pues haga vida Pues nada más que pueda doctor Creo que el Jesus nos olvidó hacer el izquierdo de la derecha Si, de vidas infinitas ¿Dónde está doctor? Me chile otra moneda doctor Este no es de monedas, es Super Nintendo Que no se puede, ya me equivoco Usted échale y mire lo que pueda Yo creo que este va a ser uno de los primeros Uy, tengo miedo Tengo miedo doctor, tengo miedo No se preocupe, tiene mi apoyo Tengo miedo Como ve, le echamos otra A ver si nos dan un continuo A ver 10 minutos A ver si no nos rebotan al Si, nos rebotan al Main Main qué es? Main screen? Turtle mine? Title screen Ahí la llevaba Creo que aquí se podía hacer eso Ahhhh Continuo 5 Ya eso está bien, no? No le digo doctor, no le digo Nada más a usted se le ocurre hacer eso Qué feo Tan fácil que era Vamos a ver hasta dónde llegamos ahora No sé, me voy doctor Voy con los gabachitos Ah, yo quería cambiar de personaje No No No, pero yo quería Exactamente, las ganas no me las quite Vaya ser Bueno, al menos ya por lo menos tenemos pasada la primera misión Y parte de la segunda Antes de que muramos Si no es que pasa algo más grave Yo voy a pegar este video Yo le puse a levantarle mi power Voy a agarrar su power Aquí salen los enemigos distintos Agarrarlo 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 Se me está aflojando el sentimiento con eso de las esquinas ¿Qué pasó doctor? Es que... Es que... No sería más fácil si pudieras dejar apretar el botón Si, definitivamente si Lástima que no es un poco... Uy, hoy estuvo cerca de... Usted que no se trajo los consoles ¿Los consoles? Los consolares Claro que si, usted me los enseñó el otro día Me mató doctor Ya me he empezado con sus cosas Ya me he empezado con sus cosas Y me agarró mi power Ese es el que me tocaba a mí doctor Usted ya se estaba agandallando dos seguidos Ándele, ándele Ándele Ahí me evita Ese hijo con eso Estás ganando esto Esto con mi desprecio Me mató Me mató Me mató Ya se acabó esta, ¿no? Sí Sí, esa... Las comunicaciones han sido... Acá ¿Y allá? ¿Alguien leía la historia de estos juegos doctor? Ya no lo sé No, yo creo que nadie Y creo que muchos juegos eran así como que sí Para ponerles atención a la historia, ¿no? ¿Cuándo ves? Ah, tiene historias nomás de los... Ah, ¿y a poco los de... Usted leyó la historia de los... Que le gustan mucho de los Metal Gear o de los... Yo la neta jugué Metal Gear y hasta que fue un poquito más cinemático doctor Es que como que hasta entonces fueron llamativos los... Las historias Como éramos niños Y luego no sabíamos inglés Exactamente Y la división inglés a medias porque había juegos que eran realmente en japonés también No, como que la historia quedaba en segundo plano Pero la verdad la diversión siempre fue lo principal, ¿no? Parece que hoy en día Si no hay una buena historia no se me muerco ¿Para qué estás estabil de tu marita? ¡Aaah! 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 ¡No tengo granadas! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Se salvaron! ¡Pegárame! ¡Sí, se me dieron! Agárrala, 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 agárrala ¡Maldita, sus granadas, cabrón! ¡Eso! Agarra, agárrala, agárrala hay que ir quitando el super power que tenía se me está aflojando el sentimiento me hizo el paro de mi vida me está haciendo asombro usted aquí doctor ni que fuera disney rey esas bolas se destruyen, pero las chiquitas no ya destruyan lo que fred ya nos pagamos más con ese tipoje que lo que pasa hace el chiche no andes chicheando y te ve falta esta parte que está bien parra y ya no tenemos granadas ya vuelve como creo no no es como sobrevivir eso y muero así hasta parece la selección ay güero por un personaje ay desgraciados hijos de super ploy ya me maté mi primer continu ya estoy a uno y ni uno si es babón es el léxico es el léxico como vieron morros lo que aprendo estando a su lado doctor a mi lado que paso pregúntale a todo el mundo yo era un niño educado doctor no se vea del mal póngase a jugar si ustedes socorrencias que barbaridad miren lo van a matar si no le pierda un pavo ahí lo van a matar agárrenmelo 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 … ay! si he dio como haces eso es kime yo lo uso con la bomba agárren el pagua agárrenlo los dos paguas agárrenla agárrenlo ya me mataron por su culpa Déjenme mi pagua, ahí está su pagua. Aguas, porque es un gandalla, es el edificio traidor. Se fueron, se desgraciaron. Me debió como ser un traidor hasta aquí. ¡Uy! Aquí sí necesitamos unos reflejos, Doc. Así es. Y usted que decía que era un mal juego, eh. Aguas, ahí me dieron crán la vez pasada, Doc. Cierto, cierto, ahí me desgraciaron. Agarra la bomba, agarra la bomba, agarra la bomba, ¿qué será? No lo ves, no lo ves. ¡Ay, me tienes rodeado! ¡Me tienes rodeado! Agarra, agarra esa, agarra esa. ¡Continúe! Ay, perdón. Vamos a hacer pausa. A dar pagua. ¡Aaah! ¡Jale de mí me mandaron! ¡Los bárbaros! ¡Los bárbaros! ¡Qué bárbaros, güey! No vamos, no damos una. Vámonos contra los... ¿Dónde era? ¿Arabia Saudita? ¡Híjole, eso no se me da miedo! ¡Vámonos contra los bárbaros! ¡Vámonos contra los bárbaros! ¡Vámonos contra los bárbaros! ¡Vámonos contra los bárbaros! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo la cuento matarlo! ¡Nos estamos yendo, quejero! ¡Nos estamos yendo! ¡No lo invoque, doctor! ¡No lo invoque! ¡Cigarlo fuerte! ¡Chinx! ¡Más! ¡Sopa, espérico! ¡Tomen, güeyes! ¡No se muera, doctor! ¡No se muera! ¡No me estoy... esto es mi mamá! ¡Estoy entendiendo, mamá! ¡Sopa, espérico! ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Ya, no se me diría que me arrope esa madre! ¡Toma! ¡Un tanquecito! ¡Vamos, agradecemos! ¡Aaah! ¡Agárra la bomba! ¡Agárra la bomba! ¡Arrenda la bomba! ¡Agárra la bomba! ¡Dispárate la bomba! ¡Habla como... cubano, Choco! Ah, si, al de nos cuba, ¿verdad? ¿No me diga que es el Genente principal? ¡No me lo diga! ¡Paramos, no, no sé si es el general, ¿no? ¡Ah, sí, me maté elron tochero! agarra el power, no se ni donde le tengo que disparar dispara a lo loco usted doctor es que creo que está aquí en medio, ahhhh me quedo en la orillita de la nada, voy a morir voy a comenzar doctor, de la nada de van gok, ahhhh esto está criminal, esto está criminal mi querido jefe ahhh no seas, no seas, ya la llevamos y luego ya vienen los no me mataron, no me mataron ni bombas no me digas que te voy a hacer lo vamos eh, somos apros doctor son un power para que vean morros, estos güey están destruyendo todo el mundo eh si güey, estos ya, ya de plano ya por aquí barcote, 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 locote, 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 locote eso creo que va a salir un barcote locote locote de su lado si, se lo dije no manches, lobre el barcote locote ay ay wey aguas con un plis y te despejan de nuevo logo y matan power, power, power power, power me voy a morir doc me voy a morir, por ejemplo, hay un power ese es tu portaviones que está perro eh yo creo que va a tener que usar el... agarra por favor yo creo que... son mis bombas? te van a pegar es que yo las quiero usar hasta aquí pero... son chinesis ay agárrelas agárrelas agárrelas, pero no las dube no las dube agarra el power agarra el power agarra el power como que le falta un turdito a esta cosa ay un esquive, locote como en... como en... cophead o como en el p... pero los p... pero los p... a cophead decían que cophead ¡avienten sus bombas! ¡avienten sus bombas! ¡se ha muerido! ¡está muerido! ¡está muerido! esta su p... ¡ay dios mío! no mames esta del nado esto eh decían que cophead estaba culero wey ¡hijo de su ch... agarra el... agarra el... agarra el... agarra el... probablemente los los dos no... ¡a chinchucho! se me hace que... este es el... y este es el... ya se llamaba ¿ah? agarra ya no sé ni cuánto descontino y llevo... no lo sé, no lo sé no rifamos, no rifamos vamos a la última al último morro coturo ¿qué opinan? por el vaso del puente ¿cómo decir? ¿lo pasamos o no lo pasamos? sí, yo... ay wey si no se muere el actor agarra el... salió debajo del puente el desgraciado o... ¡santegyptos! dispararon algo... dispararon algo... no sé dónde vaya a caer ¿esparar? sí, te lo juro, mira ahí va, ya viste? si, si... salió en el cigate agarra ese agarra ese agarra ese agarra ese agarra, agarra agarra y... me están dando muchas... eso me siento... ya no miedo, doctor agarra, agarra agarra esto se va a poner feo Estoy de izquierda y de derecha. No sé en qué momento nos cambiamos de lugar. ¡Ni yo no sé! ¡Oh, ya valió otro! ¿Cómo me dejas ir? Es que me venden ustedes sus vallas. Todo por guardarse más. Están al jefe. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Quién es usando a juicio a este tipo de armas? Agárrales, agárrales, agárrales. ¿Los dos? Sí, sí, sí. Es para que se deje. Creo que yo no lo agarro. Sí, 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 sí. Jefe, ¿no? Sí, no más. ¡Dale su bomba, Doc! Ya no pude, no manejó mucho. Ya estoy en game over, Doc. ¿Me está? Sí, Doc. Agárrales una vida. No se puede. Ah, porque me estoy diciendo que yo. ¿Qué sentencia tiene ese steamer? ¿Sabes qué lo hago cuando lanzo las bombas? Ah, pues. Es que lo logramos. ¿Lo logró el doctor? No, no. No. No canta victoria antes de tiempo, Doc. Toma, porque ya no tengo... ¡Ay! ¡Ay! Es que dijo que era el último, por eso. Sí, esto es una oscuridad. ¿Cómo ven este juego? ¿Cómo lo viste? Muy difícil, doctor. Ya complicado. Decían que Cuphead estaba difícil y no vieron esta, pinche joder. No, creo que lo pasaron por alto. Pero vámonos a la pantalla de despido. ¿Me parece? Y bueno... ¡No, wey! Empezar con sus cosas, doctor. ¿Sabes qué ese, wey? ¿Cómo lo vio el juego? Está bueno, está bueno, está divertido, está entretenido y retador. Pues ya saben, suscribirse, dale like, hice las redes sociales de GamerMax y las de Gamers Tónicos MX. Están visitando los dos canales y vamos a la siguiente canal, a la siguiente semana, mejor dicho, a ver el siguiente cooperativo con Kefren. Exactamente. Acuérdense que hizo una semana y una semana. Así es. Así que, pues ahí estén pendientes. Todos los martes. Acuérdense, un martes es ver mi canal para ver un cooperativo como el de hoy. La próxima semana en el canal de Kefren y así nos vemos para que no pierdan el hilo y estén presentes. Y van todas las barbaridades que hacemos, Doc. Todos los tres que nos aventamos. Pues así es, yo me despido, despídense, me quedo Kefren. Yo soy Kefren, no olviden pasarse a los comentarios, dejarnos qué juegos nos recomiendan. Darle like a este video y suscribirse. Así es, pues yo me despido, nos vemos hasta la próxima y acuérdense a GamersComicHorseMX. Nos vemos hasta la próxima, yo soy Dracom. Pídeme Kefren, tranquilo. Y esto fue el Co- Está muy arriba otra vez. No, que la canción. Nos vemos hasta la próxima, morros. Bye, bye. Música 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 Música